La pregunta es si cuando se mueran las generaciones mayores, y no creo que eso sea controversial, todo el mundo sabe que se va a morir, que yo me voy a morir también, la generación mayor se va a morir eventualmente, la pregunta es si estos medios tradicionales van a poder capturar audiencias de los que son jóvenes hoy en día, que hoy en día no los tienen y los han perdido a los medios alternativos. Yo creo que todo está en el espíritu humano, si tú tienes un espíritu bien entretenido que cautiva en medio tradicional, pues puedes jalar gente. Pero porque alguien como tú, a suponer que ya el medio alternativo tiene suficiente masa como para poder pagarte lo mismo. Yo no veo el digital como alternativo, yo lo veo como un medio full, mucha gente todavía lo ve como alternativo. En aquel momento, cuando salió MySpace, digamos, ah, sí, sí, eso es para complementarnos. Y yo decía, espérate, yo no sabía que iban a morir. Entonces después se comienzan a hacer los podcasts, pero el podcast original en audio nada más, y hubo un fenómeno donde ya personalidades bien grandes de Estados Unidos comenzaron a hacer podcasts porque no estaban en radio. De hecho, Adam Corolla, de Jimmy Hammond, y le iba a bestiar. De los primeros podcasts. Correcto, y le iba a bestiar. Y yo dije, oh, oh. O sea, yo esto se está poniendo, y yo veía la flexibilidad. En la radio tú tienes, pues vida, a mí me encanta la radio. Eso es a lo que me refiero. Sí. Es un mejor formato. Sí, o sea, en el sentido de que tiene más libertad. Pero el alcance, déjame explicarte, el alcance de la radio todavía, la credibilidad que te da, estar en un medio tradicional todavía te da credibilidad. Sí, de acuerdo. Es bien importante establecer eso, porque mucha gente dice, no, pero es que eso no importa. Y yo, sí, más no importa. No, 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 yo estoy de acuerdo con lo que importa. No, 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 no estoy en desacuerdo contigo. Lo que digo es que el cuestión de credibilidad, porque darte un micrófono, una antena, que cuesta millones y millones y millones de dólares, que tenga una licencia, y con unos gerenciales o corporativos. Y es en vivo también. Es en vivo, o sea, es una gran responsabilidad. Y es un negocio que mueve millones de dólares, que tú dices una estupidez por ahí, puede causar una pérdida millonaria. Sí. Pero es como, yo creo que todo va a evolucionar, y el medio tradicional, pues, bueno, a la medida que siga, hay medios tradicionales que se están poniendo las piras, que tienen sus live streams, que tienen su colaboración con digital, o es colaborar, la clave es colaborar. Pero para mí es el formato. ¿El formato en qué sentido? Este formato es distinto a un programa de radio. Totalmente, sí. Y no es que esto se publica en YouTube y en Spotify, esa no es la única diferencia, es que el formato, porque esto yo lo pudiese publicar en radio, y es distinto a un programa de radio, porque el formato es distinto. O sea, yo he ido a radio a tener conversaciones, yo he ido a pelotas, a jugando pelotaduras. Ok. Que es político, qué sé yo, qué carajo. Mano, eso es, en tres minutos, contesta esta pregunta, contesta, 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 y es como que, no, eso nunca le va a ganar un podcast que discute este tema, porque va a poder profundizar, va a traer otra mente, va a traer otras ideas. O sea, si esos programas no transicionan a un formato distinto, yo creo que terminan muriéndose. Mira, lo que estás diciendo es bien, diste un punto bien clave. Cuando yo, por ejemplo, hago radio, yo trato el show en profundidad como un podcast, en tradición. ¿Así? Sí. Yo he estado una hora completa con un tema. ¿Ah, sí? Sí, le doy diferentes ángulos para que no se aburra, pero hay una continuidad. O sea, hicimos, qué sé yo, diez minutos con un tema, y de momento estamos hablando de, qué sé yo, por ejemplo, una vez, me acuerdo que tuvimos una mujer al aire, que nunca se identificó, que era chef, pero ella en su tiempo fue stripper y escort, y cobraba bien caro, y empezamos a hablar, ella nos cuenta su historia, después, como fue la cuestión, cubrimos como doce minutos eso, estaba mi esposa conmigo al aire, vamos a ir a break, vamos a una pausa, no digo pausa, o sea, vamos a, con esta información que es bien importante, pero vamos a regresar, vamos a regresar en breve, cómo fue la transición de ella, de stripper y escort a chef. Claro. Y volvimos con eso. Pero es el mismo tema. Eso sí. Después, me entiendo que te digo. Yo estoy de acuerdo contigo, hay ciertas cosas del medio tradicional, que hay mucha prisa, eso es verdad. Tenemos tres minutos, tenemos dos minutos, a mí me gusta respirar, y cuando yo tengo un show de tradicional, me gusta dejarlo respirar, que respire, que porque vamos a ir con tanta prisa, y si vamos a tener, obviamente tienes break comerciales, y tienes que respetar el formato. Entonces, vamos a, lo dividimos en segmentos que aluda al mismo tema, pero dejar la gente con las ganas todo el tiempo, a menos que sea un tema muy pasajero, que si es cómo está el clima, cómo está el tráfico, son cosas bien rápidas, que son elementos de servicio. Eso es a lo que yo me refiero, como que el formato es, ya es un formato de más del mundo digital o del mundo medios alternativos. Lo otro de la ventaja es que no lo tienes que consumir al momento, lo grabas y lo consumes cuando te da la gana. Pero recuerda también, a diferencia del medio tradicional, el medio digital tiene la virtud de poder concentrarse en intereses particulares, como lo que llaman niche o nicho. No quiero romperte el micrófono aquí. El medio tradicional tiende a ser más amplio y se tiende a ser la sombrilla más abierta para apelar a diferentes audiencias. Y es como un salad bar, es el mejor ejemplo. Tú vas a un salad bar y es, ah, quiero un picotear un poquito de pollo. Ese es el digital. Ese es el tradicional. Es como darte de todo, como un sampler. Claro, pero tú no puedes escoger, te da de todo. De todo, correcto. Pero hay cosas que tú no quieres. Exacto. Quizás, a mí no me gustan los orgullos, pero a comérmelo es lo que llega a los platos. Y te da un poquitito de todo. Exacto. El digital, no. El digital, tú dices, yo soy un chef. Yo solamente como los orgullos. Yo nada más me especializo en pastas y en un risotto que está en la madre. Y tú vienes a comer aquí risotto y esta pasta en particular. De acuerdo. Ese es el digital, que es básicamente servirle a un interés en particular. Y el masivo, el medio tradicional, pues tiende a ser diferentes temas para poder apelar a diferentes... Vamos, acabaron. It's over. Gracias por ver ese clip. Si les gustó, suscríbete al canal y dale a la campanita. Así le avisamos cada vez que salga un contenido nuevo y nos ayudan a seguir creciendo el canal y tener estas conversaciones tan brutales. Gracias.